¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? ¿Quién no inventa una historieta por evitar un dolor? ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a mi él? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? Recordar todo en silencio, como extraña nos sentimos Paso a paso detallamos, con cinismo comparamos Y esa duda que nos mata, que te asalta, que amenaza Tiene que entregar sentimientos hacia el pezón de poderme equivocar Fue como llegar a casa primero de mi viaje Como empezar de nuevo después de disgustar Como adelantar las caricias cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más en vez de amanecer Como si la lluvia cayera sin presodio cuando hay sol Como el chataño se realizará mucho antes de vivir Como si el niño llorara mucho antes de nacer Amor, se pareció tanto a ti Que el nombre llevaban por igual Y la misma frisa cuando solía caminar Y hasta en la sonrisa me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el beso de quererme enamorar Otra vez Y no podría decir otra cosa si la veo Y sigues viviendo en mí Quisiera hacerte feliz Y no puedo No podría decir otra cosa si la veo Que no soy yo quien decide en este caso Por eso el motivo y la causa de mi fracaso Podría decir otra cosa si la veo Que las traigo Que lo siento ¡Suscríbete al canal! Y no podría decirle otra cosa si la veo Que lo siento Que lo siento